El escenario reunía a dos históricos del tenis mundial, Roger Federer y Rafael Nadal, los dos finalistas del Australian Open. Un primer set disputado que se dejó Federer sacando para ganar con este ace el primer parcial 6 a 4. El segundo fue para Nadal, el español dominó de principio a fin para ganar 6 a 3. En el tercero Federer hizo recordar sus mejores años ganando 6 por 1. Con casi dos horas 30 minutos el cuarto set fue para el español 6 a 3. Pero el quinto y definitivo fue para la perfección suiza, que con esta devolución logra coronarse campeón en Australia para ganar su trofeo número 18 con 35 años de edad. Por supuesto a todo el equipo de Rafa han trabajado muy duro estos últimos años. Rafa lo has hecho bien, el tenis te necesita, tendrás otras oportunidades y esperemos que sigas acá. Roger Federer suma 18 títulos de Gran Slam, este es el quinto en Australia, viene uno de Roland Garros en el 2009, 7 títulos de Wimbledon y tiene 5 del US Open. Para muchos, el mejor de todos los tiempos, Roger Federer volvió a coronarse en un Gran Slam. Gracias por ver el video.